hola amigos qué tal feliz año ya que este es el primer vídeo que editamos en el 2024 bien pues vengo a hablar un poquito sobre el título que habla de la goleta áurica y qué es la goleta áurica más adelante hablaremos un poquito sobre las distintas clases de goletas que han existido o que existen así del mismo tiempo veis estas imágenes que estáis viendo en la goleta faro de cullera ya se editó en el canal si buscáis sobre esta pieza concretamente veis la elegancia de la goleta el buque de dos palos y bueno vamos a hablar de esto después de la introducción del canal que lo hacemos en estos momentos dentro vídeo y bien la historia de la goleta la goleta como hemos dicho concretamente esta pieza que veis es una pieza que se encuentra en el vestíbulo de la entrada al museo timón de campos en viña muriel de campos provincia de valladolid y ahora os voy a hablar un poquito sobre la historia mira la goleta aparece en el siglo 18 y tiene características funcionales parecidas al bergantín del que se diferencian principalmente por su aparejo es un buque capaz de alcanzar una gran velocidad enseñida y de través y su empleo está está de forma parecida al bergantín aunque por menor tamaño se destinaba más a actividades mercantes de cabotaje el aparejo es de cuchillo y requiere menos personal para su manejo y aquí la ligereza de esta embarcación las goletas solían ser menor de desplazamiento que los bergantines aunque también hubo goletas de más tonelaje que se emplearon en la navegación entre los continentes y de ahí alguno alguno de estos que llevan tres palos y volvemos a lo que hablábamos antes la goleta áurica mirad existen para clasificar las tres tipos de goletas las goletas de stein que son las que llevan el aparejo de vela que es en el stein de los mástiles luego está la la goleta áurica que es la goleta bermudina que son las que aparejan las velas áuricas cangrejas y escandalosas entre los dos mástiles y por último tenemos la goleta carja o la goleta de cambrilch todas ellas incorporan foques entre el primer mástil y el bauprés y velas áuricas por detrás del último palo esa es la diferencia en la clasificación de las distintas variedades que han existido de y existen de goletas pero no solamente nos vamos a dedicar a hablar de de esto este breve resumen histórico de la goleta ya digo que en el canal hay publicado un vídeo de la goleta faro de cullera donde ampliamos mucho más detalle la historia pues en este caso el radiocontrol en la goleta detalles pero aquí veis estas imágenes de la goleta armada que la goleta armada pues mirad durante los siglos 17 y 19 perdón 18 y 19 la armada francesa desplegó una gran variedad de buques menores que desempeñaron un papel fundamental en la defensa del territorio al igual que la armada francesa también la española y otras muchas armadas estos buques abarcaban desde pequeñas goletas y bergantines hasta hasta corbetas y barcas y aquí que veis en este caso esta pieza que está artillada encubierta con unas piezas de artillería suelen solían ser piezas mucho más liviana que la de 24 la vigilancia de las costas y la lucha contra el contrabando de ahí es lo más peculiar y la piratería en esta época muy frecuente en todos los mares el transporte de tropas y suministros y el apoyo a la flota en operaciones navales por su ligereza en los grandes combates de buques de línea estas piezas estas embarcaciones se adelantaban para dar información ya debido a su velocidad alcanzaba mucho más que un buque pesado y aunque la importancia a menudo pasó desapercibida frente a los grandes navíos de línea y fragata los historiadores y la historia de estos buques menores son nos permiten conocer en detalle la historia de las armadas y de sus hazañas en el mar durante la época de los grandes cambios y desafíos y aquí esta breve historia que os he venido esta vez con este corto vídeo sobre la goleta y poco más voy a contaros que esta pieza como he dicho anteriormente se encuentra muy tiene muchos años se encuentra casi hablamos de 35 años se encuentra en el en el vestíbulo en ese expositor que hay en el museo timón de campos es obra de jesús jesús cochón y bueno ni más espero y os dejo con estas imágenes espero que el siguiente vídeo ya que tenemos una propuesta de realizar una pieza para hacer cabos para hacer cabos una máquina la dejaremos pendiente el siguiente vídeo puede que no los perdáis porque el siguiente vídeo de la siguiente semana puede que sea de planos y hablaremos de otra pieza o bien del constitución y enseñaremos los planos otra cosa y sin más me despido hasta la semana que viene amigos un saludo